Estamos en una serie titulada Ídolos y la semana anterior estuvimos compartiendo acerca de nuestros ídolos. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, quizás sin darnos cuenta, hemos hecho un ídolo, un altar en nuestro corazón. Por eso compartíamos cómo el Señor le daba advertencia al pueblo con respecto a los ídolos, a no hacerse imágenes, porque el Dios se merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Y eso el Señor en aquel tiempo era lo que quería. Si usted quizás ha escuchado o ha leído acerca de cómo el pueblo, por la necesidad de querer adorar a algo, hizo un becerro de oro. Y ellos estaban adorando mientras el Señor hablaba con Moisés y le daba a él todos los mandamientos que quería que el pueblo, por el cual él quería que el pueblo viviera. Y ahora, hermano, que estamos en Cristo, ya no tenemos imágenes, ya no tenemos algo físico en el que nosotros nos podemos inclinar para rendirle nuestra adoración. Pero quizás hayan cosas en nuestro corazón que igual forma son idolatría para el Señor. Le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en Josué, capítulo 24, perdón, versículo 15. Este pasaje lo estuvimos leyendo la semana anterior, pero hay algo que yo quiero que usted pueda prestar mucha atención. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, mi casa serviremos a Jehová. En ese pasaje está haciendo una determinación de lo que nosotros deberíamos de hacer, escoger entre una cosa y otra. Porque tenemos siempre, muchas veces, dos opciones y debemos de escoger una de ellas. Y claramente hace una referencia al pueblo que había el Señor libertado, que los había transformado, que les había dado una tierra donde ahora iban a ver nueva promesa para ellos, una nueva forma de vivir. Y tenían que escoger entre volver hacia donde Dios los había sacado o realmente comenzar a ser de Dios, su único Dios. Y en esta mañana vamos a compartir acerca de los placeres que el corazón quiere. Diga conmigo placer. Sabe que hay muchas cosas que en nuestra vida nos da placer, hay cosas que nos dan satisfacción. Porque la palabra placer significa deleite, significa felicidad, significa aquello que nos hace a nosotros explotar muchas veces de contentamiento. Que no es algo normal, es algo, tiene que ser algo que sale de lo que normalmente nosotros vivimos o tenemos. Por eso el corazón, como hablábamos la semana anterior acerca de que en el corazón se alojan esos ídolos que son idolatría para Dios. Y a veces no lo vemos de esa manera. Y esas cosas, usted sabe que pueden producir en nosotros un placer y una satisfacción. Todas las cosas espirituales, la carne se va a poner. Muchas veces, cuando queremos buscar de Dios, el primer obstáculo no es el hermano que está al lado suyo, no es la persona que no conoce. El primer obstáculo comienza con nosotros mismos. Si nosotros somos honestos y somos sinceros, primero con nosotros y luego con Dios, nos damos cuenta que el primer obstáculo es conmigo mismo. Yo no puedo responsabilizar a otro por lo que yo no hago. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Por eso Josué le decía al pueblo, escogeos ahora ustedes. ¿Qué quieren hacer? Si quieren realmente servir a Dios o quieren servir a los dioses de donde sus padres antes adoraban. Tienen ustedes que determinarse. Entonces vemos que en esta hora, nosotros podemos entender que en el corazón van a haber muchos placeres. Nuestro cuerpo muchas veces va a responder a aquellas cosas que le son agradables. Ahora, esas cosas que son agradables son aquellas cosas que probablemente le estamos dando mucha más importancia que las mismas, las mismas cosas de Dios o las áreas espirituales que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso cuando hablaba Josué al pueblo y le decía acerca de servir a Jehová, estaba hablando, implicaba una adoración completa, una entrega total y sentir aparte una satisfacción. Porque yo no sé si usted ha escuchado que hay gente cristiana que siente que este evangelio es demasiado, demasiado difícil. Hermano, ¿cómo está? Ahí, hermano, ahí voy. O sea, usted se puede dar cuenta que este evangelio es, produce en las personas amargura y carga. Pero al contrario, hermano, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas físicas, en las materiales, indudablemente que eso provoque en nosotros una mayor felicidad, una exaltación. Fíjese que, para que usted se dé cuenta cómo reaccionamos nosotros, y todo es porque Dios así nos creó, cuando hay cosas que nos producen alegría, hasta perdemos la cordura, la compostura, nuestra forma. Si usted se cuenta, cuando la gente va, por ejemplo, a un partido, no importa el deporte que sea, y gana su equipo favorito, a usted no le importa que le digan que está loco. Porque alrededor suyo hay un montón de la misma manera, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ninguna persona se pone triste cuando en su pago le sale más de lo que esperaba. Por lo menos yo no he visto a alguien así. Se siente feliz. Nadie puede renegar y decirle a la persona, a la compañía, ¿por qué me dieron más si no me lo merezco? ¿Usted conoce a alguien así? No, ¿verdad? Porque en nuestro interior eso produce un placer, una alegría, una felicidad. ¡Wow! Me salió más. De repente se equivocaron. Pero uno no le va a decir, quítenme lo que me dieron de más. Pero si es al contrario, si le pagaron menos de lo que debería, ¡ja, hermano! Ahí vamos a pelear. En el nombre del Señor y en el nombre de la carne, ¿verdad? A pelear va. ¿Por qué? Porque hay algo que produce satisfacción en nosotros. Por eso quiero que usted pueda tener claro que hay cosas en nuestra vida que van a producir satisfacción. Que van a producir placer. Porque cuando usted se rinde a algo es porque eso provoque en usted alegría. Provoque en usted el deseo de hacerlo. Hay algo que está buscando que eso que usted está adorando le está produciendo en su interior. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, venimos con alegría. No venimos con un corazón indispuesto. Porque Dios no va a hablar de esa forma. Yo tengo que venir siempre con esa disposición. Porque aquí, hermano, el Señor quiere que entremos a la casa del Señor, a sus altos. ¿Con qué? ¿Con quién, hermano? Con acción. Diga conmigo acción de gracias. Si yo no vengo con esa actitud, entonces realmente estoy, pero no estoy. Miren lo que dice Salomón. Por eso en el punto uno que tiene en sus notas. El placer es apropiado cuando es complacido en Dios. Muchas cosas producen placer en nuestra vida y no son pecado. Diga conmigo pecado, por favor. Hermano, si todo es pecado, hermano, somos ángeles. Porque hay gente que si usted hace pecado, si usted no hace lo que quiere, es pecado. Si no lo hace a su manera, es pecado. Pero hay cosas en el Señor que producen placer siempre y cuando estén conformes a la voluntad de Dios y a lo agradable de Dios. Mire Salomón. ¿Cómo dice Salomón en Ecclesiastes capítulo 2, versículo 1? Y usted sabe el final de Salomón, ¿verdad? Usted sabe lo que pasó con Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres. Y esas mujeres inclinaron el corazón de Salomón a qué? A buscar a Dios, al que le dio la sabiduría. A dioses. De esas mujeres. Porque tenía una debilidad, Salomón. A eso le gustaban las mujeres, hermano. No se conformó con una, ni con dos, ni con tres. Sino que tenía un poquito, ¿verdad? Un harén completo. Pero bueno. Veamos lo que dice Salomón. Al que Dios le concedió la sabiduría que le pidió. Dice así, en versículo 1, capítulo 2 de Ecclesiastes. Dije yo, ¿dónde? Dijo Salomón. En mi corazón. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Más he aquí, esto también es vanidad. Versículo 2. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. O sea, las dos cosas que quería hacer, miren, echarle al trago y buscar de Dios. Con retención de la necesidad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Versículo 4. Miren lo que hizo él. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí mis casas, planté para mí mis viñas y me hice huertos y jardines. Planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 7. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo, ¿qué dicen? Mi sabiduría. 10. Me negué a mis ojos ninguna, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad. ¿Qué era, dice para él, después de haber hecho todo? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aquí, hermano, nos da una gran descripción de las cosas que hizo Salomón. Algunas cosas le produjeron a él placer. Algunas cosas Dios le permitió que las lograra, que las alcanzara, que las ejecutara. Hay cosas en la vida que van a producir placer en nosotros. Hay cosas buenas que Dios permite. Y es válido estar contento y alegrarse. Es válido, hermano, de que Dios a usted le dé una mejor condición de vida. Eso es aceptable. Porque a veces pensamos de que el cristiano es el que tiene que estar mal siempre. Y tiene que estar pasando grandes necesidades. No es así. A veces Dios, por su amor y su misericordia y tu fidelidad, Él va a hacer de que cosas buenas acontezcan en tu vida. Y uno siente alegría y placer. Nadie se entristece cuando pasan cosas buenas en la vida. Hay cosas que nos provocan alegría. Pero Salomón nos hace que pensemos que aunque hayan cosas en nuestra vida que produzcan placer y alegría, nuestro corazón va a estar inclinado siempre a querer sentir ese vacío que tenemos en nuestra vida, quererlo rellenar con estas cosas que él mismo menciona. Si usted se da cuenta, Salomón habla de todo. Habla de todo. Hizo lo que quiso. Todo lo que él deseó, lo hizo, lo logró. Imagínese, si usted se da cuenta, él tenía gente a su servicio, construyó lo que él mejor le pareció, tenía músicos, todo lo que él deseaba, lo logró. Tenía riqueza, tenía todo. Pero al final de sus días se dio cuenta de algo. De que todas esas cosas, cuando uno se aleja de Dios, producen, como dice él, aflicción de espíritu. Por eso usted se da cuenta que hay cosas que en la vida te dan satisfacción, pero duran muy poco. Son cosas temporales y momentáneas. Son cosas que no permanecen en nosotros. No es un estilo, no es una forma en la que yo me siento contento todo el tiempo. Es algo que dura solo ciertos laxos de tiempo en nuestra vida, en el diario vivir. Amén, hermano. Por eso, lo que Dios más anhela es que podamos tener una relación placentera con él. Así como el matrimonio, Dios quiere que haya una relación placentera. Mire, le voy a decir, hay cosas que son válidas en el Señor. Como por ejemplo, las relaciones sexuales son válidas y Dios las aprueba. Las aprueba de la manera correcta. Dios aprueba una relación matrimonial. Dios no aprueba una relación de infidelidad. Dios no aprueba eso. Ambas producen placer. Si usted se da cuenta, ambas producen placer. Pero las correctas son las que te hacen sentir satisfecho, te hacen sentir contento y alegre cuando es dentro de los lineamientos que Dios ha establecido. Pero cuando tú las haces fuera del matrimonio, entonces las cosas cambian. Sientes falta, sientes pecado, sientes suciedad, porque sabes que es incorrecto. Entonces hay cosas que son apropiadas para Dios, pero hay otras cosas que definitivamente son desaprobadas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de aquella idolatría que mencionábamos en la semana anterior, que están en nuestro corazón, a veces van a producir en nosotros ese placer de darle a esa cosa, a eso que estamos haciendo, mayor atención y que va a producir en nosotros satisfacción. Usted sabe que, por ejemplo, las personas que son adictas a la pornografía, hermano, sienten una satisfacción cuando lo ven, pero cuando terminan, se sienten culpables porque es algo incorrecto delante de Dios. Produce placer, pero es un placer momentáneo. Luego te sientes mal, después te sientes culpable, sientes que le fallaste a Dios, pero reiteradamente se hace. ¿Por qué? Porque hay algo dentro que le hace sentir placer. Y hablamos que muchas de esas cosas a veces vienen a ser ese Dios con D pequeña que está dentro de nosotros. Amén. Por eso nosotros debemos de tener claro que debemos de examinarnos y saber realmente dónde está nuestro deleite constante. Hay cosas que producen insatisfacción, placer y deleite, pero que las produzca constantemente. Un estado de alegría a pesar de que hayan problemas y tribulaciones. Por ejemplo, hermano, venir a la casa del Señor, a veces venimos cargados con problemas, con situaciones, pero cuando yo entiendo que vengo aquí a encontrar lo que no tengo afuera, eso produce en mi alegría, produce en mi satisfacción. Amén. Por eso dice en Isaías, capítulo 61, versículo 10, miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 61, dice, En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Dice, Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Versículo 11, Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué es lo que produce el Señor? Mire, lo que, lo que, si hablamos acerca de los ídolos es dedicarle o darle nuestra adoración al Dios que no se lo merece porque al Dios único es, al Dios verdadero que debemos de rendirnos, de rendirle todo. Pero lo que está diciendo acá que el nosotros ahora debería estar en la condición en la que estamos, donde ahora el Señor es el que nos ha salvado, nos ha renovado, nos ha transformado, debería de producir en nosotros, en nuestra alma, hermano, un deleite y un gozo. Pero usted puede ver que la gente o la mayoría de las personas cristianas es algo que minimizan, es más importante un trabajo, una cuenta de banco, una situación que pasa en tu vida, eso te produce mayor alegría que poder entender que ahora en Cristo tengo todo lo que necesito y todavía Dios me da más. Porque es algo que nuestros ojos no ven, si no recuerde lo que pasó con el pueblo. Moisés le dijo que se quedaran y dejó encargado a Aarón, dile, voy allá al Sinaí porque allá Dios me va a hablar. Pero el pueblo tan desesperado de querer adorar, sabiendo que los Dios, porque esto no fue algo que Dios todavía no había hecho en ellos, ya los había libertado, ya estaban en una tierra libre. Pero había una necesidad de seguir en las prácticas de donde Dios lo había sacado. ese becerro que ellos construyeron no era algo nuevo, ellos venían de una tierra de idolatría, de una tierra de esclavitud. Y al ver que ahora tenían la oportunidad de hacer lo que ellos querían y lo que les gustaba, hicieron lo que hicieron. Cuando Dios nos ha llamado, nos ha limpiado, hermano, ahora, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ahora yo tengo que detenerme a pensar si lo que estoy haciendo realmente es un deleite que viene de parte de Dios, es un deleite para satisfacer mi carne, es un deleite de las prácticas pasadas que yo tenía. Eso es lo que yo tengo que detenerme a pensar, es lo que Dios quiere que hagamos, por eso es importante que como creyentes encomendemos nuestros caminos a Dios, porque no vamos a poder solos, no vamos a poder solos, esto es difícil. Pero uno quiere decir que sea imposible. Claro que es difícil. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él esté y que examine nuestros caminos, nuestros anhelos, hermano, y que pueda ajustar todas estas cosas al propósito de Él. Porque a veces nosotros andamos tras los placeres y los deleites. Todos queremos mejorar nuestra condición de vida. Y no es malo, siempre y cuando estén en los planes de Dios, no en cosas que te alejen de Dios. Porque cada cosa que usted hace y que yo hago y que todos deberíamos de hacer es, primero es saber si es algo que Dios quiere, si es algo que realmente está en el plan de Dios, no en el plan mío, no en el deseo mío, no en lo que yo quiero alcanzar, no en lo que produce alegría en mí, sino lo que produce realmente alegría que viene de parte de Dios. Amén, hermanos. Por eso entendemos esto, por eso debemos de confiar en Dios. A veces decimos confiar en Dios, pero con la pequeña cosa que pasa en nuestro camino es probada nuestra fe. Allí es probada realmente nuestra fe. La fe es probada en la dificultad, en la tentación, en la prueba. Amo al Señor, pero cuando tengo la oportunidad de volver a la vida pasada y a las prácticas de donde Dios me sacó, ahí es donde soy probado si realmente soy fortalecido en fe. Si realmente en esos momentos es que busco de Dios orarle al Señor. Hermano, yo le voy a decir esto, venir a la iglesia y orarle a Dios cuando estamos en el servicio, eso es relativamente fácil. Orarle al Señor cuando sabes que delante de ti tienes la prueba y tienes la tentación, es realmente allí donde vamos a probar. Si ahí está nuestra fuerza. Amén, hermanos. No es lo mismo pedirle perdón a Dios a pedirle ayuda a Dios antes de hacer la falta. Dios de todas formas va a actuar en nosotros. El problema es que nosotros ceder al pecado provoca una consecuencia y esa, hermano, la vamos a tener que asumir. Amén. Por eso es importante que descansemos en Dios. Cuando hayan cosas que nos inquieten, cuando hayan cosas que quizás no queremos hacer, porque mire, yo le voy a decir esto, muchos de los que estamos aquí hacemos cosas que no queremos hacer. Sin darnos cuenta le fallamos a Dios constantemente. Por eso tenemos que saber que hay algo que en nuestra vida, en nuestro corazón va a producir un placer. Tenemos que ver si es apropiado para Dios. Yo le voy a decir esto, a mí me gusta el fútbol. ¿Cuánto le gusta el fútbol? Para la gente el fútbol es pecado. Debería de estar yo leyendo la Biblia o viendo una película cristiana, pero ¿sabe algo? Es pecado cuando yo pongo eso por prioridad, pero no es pecado cuando para mí es un deleite, es una satisfacción y puedo aún de esa manera honrar a Dios. Amén, hermano. Eso es lo que cambia la diferencia, que si aún me gusta no voy a dejar de ir a la iglesia por un partido. Yo puedo disfrutar en el tiempo libre que tengo porque yo tengo un tiempo para Dios y un tiempo para también gozarme de esta vida que Dios me ha dado aquí en la tierra. Amén, hermano. denle un aplauso al Señor por eso. Teníamos que entender que este evangelio que vivimos es un evangelio práctico. Yo voy al cine con mi familia. El problema de que yo vaya al cine con mi familia no es que yo no deba ir al cine, el problema es lo que yo quiero ir a ver. Ese es el problema. El problema no es que yo no haga esto, el problema es que si yo lo hago es algo que daña. Amén, hermanos. Porque a veces queremos tener un evangelio demasiado perfecto y en nosotros estamos creando un Dios, un Dios, hermano, un Dios como la que tenían los fariseos que decían honrar a Dios pero estaban muy lejos de él. Amén. por eso entendemos que todas las cosas como en toda familia comienzan bien pero tratamos de sustituirlas para aparentemente hacerlo a algo mejor y no es así. Lo que comienza bien en Dios debe de permanecer bien porque Dios lo va mejorando no sustituirlo. Amén. Por eso, hermano, si hay algo que produce placer en usted y usted sabe que a Dios le agrada disfrútenlo, disfrútenlo que tenga. Mire, le voy a decir esto, para muchos es pecado que la gente se vaya de vacaciones. Dios mío, ¿cómo vas a dejar de ir a la iglesia? Pero tu familia lo necesita donde vayas honras a Dios. Allá puedes hacer un devocional con tu familia, puedes ir y unirte con tu esposa, hablar de tu relación como Dios los ha guardado. Amén, hermano. Vienen a la iglesia peleados, amargados y todo bravo porque hay personas que quieren que la gente esté en la iglesia a la fuerza y están ahí. Por eso, cuando la gente está en una relación yo siempre le digo ¿va a ir él o va a ir ella? No, ¿por qué? ¿por qué? Si lo mejor es que vayan los dos para que los dos disfruten, para que los dos compartan. Es un placer, hermano, una satisfacción y es agradable a Dios. Amén. Por eso, nosotros debemos poder identificar lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Lo indebido, lo que no es apropiado y que produce placer va a producir vergüenza. Eso es lo que hace el pecado, produce vergüenza. Ninguna persona que hace algo malo anda exponiéndose para que lo vea. Siempre las cosas malas se hacen a escondidas. Siempre. Amén. Si no de ese cuenta, bueno, había mucho que hablar con respecto a eso, pero aún el mismo Josué le tocó pasar acerca de cómo el Señor los entregaba en derrota porque algunos habían rendido a la idolatría, a otros dioses, a un Dios dando la advertencia. Pero, hermano, vamos a continuar. Ahí en el punto dos que usted tiene ahí en sus notas. ¿Sabe qué debo de hacer? Si yo entiendo que Dios se complace cuando hago lo apropiado delante de Él también, yo debo de evaluar lo que produce placer en mí. Diga, evaluar qué produce placer en mí. Hay algo que le produce placer a usted porque nosotros somos seres emocionales. A veces nos alegran muchas cosas y a veces nos entristece muchas cosas. ¿Verdad que sí? Hay cosas que nos dan alegría, hermano. Hay cosas que producen en nosotros una 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 condición de felicidad. A alguien cuando le regalan algo, usted ha visto si usted da un regalo, usted ha visto si esa persona se pone triste. A mí no me gusta que me regalen nada. Sí, pero si alguien te da algo, qué bien que te gusta. ¿Verdad que sí? Uno lo recibe porque si no le gustara decir, dijera no, yo no lo acepto. No, gracias. Y cuando da la vuelta, hermano, aunque no le gustan los regalos, le quiere ir a ver para ver qué hay. Y no dice que era lo que quería, pero qué bien se quedó con eso. Entonces hay cosas que producen satisfacción. Debo de evaluar qué cosas producen satisfacción en mí. Miren lo que dice Salmos 37.3. Dice la palabra, escuche esto, confía en el Señor y haz bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. hay condiciones para poder, hermano, vivir bien, estar seguro y ser próspero. ¿Se da cuenta? Deténgase cada uno de las palabras que dice ese versículo de Salmos 37.3. Dice, confía en el Señor. Primero, confianza en Dios. Haz bien. Yo confío en el Señor, soy malacate, como dice, maloso. Entonces, una cosa no va con la otra. Dice, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabe los anhelos de nuestro corazón? El problema es que nosotros buscamos primeramente lo que quiere deleitarse en nuestra alma y nuestro corazón y dejamos a Dios de lado. A veces estamos buscando las cosas terrenales o las cosas visibles y no las espirituales. Jesús lo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. O sea, Salmo está diciendo, busca de mí y Dios va a conceder los deseos de tu corazón siempre y cuando y tenga en mente estas palabras, siempre y cuando estén en los planes y propósitos de Dios. Pero hay gente, hermano, que todo es satisfacer la carne, las adicciones, igual forma. Usted sabe que la gente que padece una adicción dice, yo lo dejo cuando quiero, pasa un día y no puede. Bebida, droga, lo que sea, porque reconoce que está mal, pero es más fuerte ese placer para continuar haciéndolo. entonces debemos de limpiarnos, debemos de limpiar el altar del Señor que está en nuestro corazón. Hay cosas, hermano, como por ejemplo las redes sociales, la gente que le gusta, por ejemplo, comprar, hay gente que compra sin necesidad, eso lo compra porque siente satisfacción al hacerlo, pero Leo ahí lo tiene porque te duró una hora, dos horas, una, qué sé yo. todo eso hay que tener cuidado en la televisión, en el deporte, hay gente, hermano, que le gusta ver televisión, que están viendo las películas de Nexus, qué sé yo, siente satisfacción, juegos de video, amén, hermano. Adultos y jóvenes, una hora, hermano, se pasa como nada, dos ni se diga, pero hermano, queremos orarle al Señor un minuto, Dios guarda, sentimos que es una eternidad. Una película, nos sentamos a verla, dura tres horas, si no nos damos cuenta por el servicio que dura 45 minutos, hermano, ¿as qué hora va a terminar el predicador? Compartí un hermano en estos días, dice que, justo hablando de las redes, él decía que en una ocasión se puso a ver cuánto pasaba en el teléfono y se quedó sorprendido de cuántas horas estaba ahí. Porque lo bonito de esto, hermano, que si usted quiere saber cuánto pasa en el teléfono, váyase allá a las explicaciones, le va a decir, Whatsapp, dos horas, tres horas, Facebook, otras cuatro horas, qué sé yo, las otras, Instagram, acá los jóvenes, diez horas. Póngase ahí, Biblia, cinco minutos, y porque se le abrió por error. ay, hermano, ¿ustedes sabían eso? Haga la prueba, haga la prueba nada más, hermanos. Entonces, entendemos esto, ya para terminar, hermano, me deleito en la presencia de Dios, ¿sabe cómo? a través de la palabra, a través de la palabra, la palabra en la que va a producir deleite en tu vida. No va a producir ninguna otra cosa. Como dijo, Pablo lo dijo, fíjese que Pablo es de admirar cómo realmente hubo una entrega total. ¿Será que nosotros podríamos imitar la actitud de Pablo? ¿Sabe? Dijo que él tuvo todo y en todo se gozaba. Hermano, tuvo posición, tuvo privilegio, tuvo riqueza, tuvo gente a su cargo y luego pasó necesidad, fue apedreado, ofendido, fue rechazado y en la misma condición ese él se seguía gozando en el Señor y nosotros, hermanos. Nos rendimos a aquel Dios que puede estar en nuestro corazón, aquel Dios, el dinero, el deleite, el entretenimiento, porque aquí no estamos hablando de una figura hecha de madera o de yeso o de metal, no, estamos hablando de cosas que están en nuestro corazón. Salmo 112 dice la palabra del Señor, qué felices son los que temen al Señor. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y se deleitan en obedecer sus mandamientos. sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Versículo 3 dice, ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos, son generosos, compasivos y rectos. solo la presencia del Señor nos hace sentir ese gozo. Pero, ¿a dónde está el deleite? ¿A dónde? El deleite está en la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe qué? El salmista decía, mi alma tiene sed. Está hablando, hermanos, de algo que te va a satisfacer tu interior. Y es la palabra de Dios. Si yo no logro que esa palabra obre en mi corazón, ninguna de las cosas que hemos leído van a ser efectivas en nuestra vida. Porque Salomón fue claro cuando decía en el versículo, en el versículo 2 donde dice, dije yo, ¿dónde? En mi corazón. Si usted lo puede volver a leer, ahí lo tiene. Capítulo 2, versículo 1, dije yo, en mi corazón. Sabe que hay muchas cosas que se alojan ahí. Y nosotros podemos alojar realmente la palabra de Dios y provocar en nosotros alegría y deleite y placer. Que sabemos que eso nos lleva a reconocer al único Dios en nuestra vida. El no hacerlo es una batalla constante en saber que hay algo más que está produciendo un placer que nos hace estar contentos que no proviene de Dios. No desprecie la presencia del Señor. No desprecie el poder estar en la casa del Señor y escuchar su palabra porque todo pasa pero su palabra no pasa y sus promesas son eternas. En esta tierra todo lo que nuestros ojos ven así como existen un día pueden dejar de ser. Amén, hermanos. No importa por lo que usted se sacrifique o se esfuerce. Es bueno siempre y cuando tenga a Dios por encima de todo. ¿Está entendiendo esto? Es bueno pero siempre y cuando que tenga por encima de Dios a todo lo que pueda usted producir esa alegría. Cuando uno se deleita en Dios uno ya no se queja de las circunstancias. Ahí es probar el deleite. A veces nosotros, hermanos, nos quejamos mucho sin darnos cuenta de cómo Dios nos ha bendecido y cuántas razones o motivos tenemos para realmente sentir placer en el Señor. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice así Así que miren lo que debe de haber en nosotros si usted realmente cree en Dios dice Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo y muchas codicias necias y dañosas que unten a los hombres en destrucción y perdición versículo 10 ¿Por qué, hermanos? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores el problema aquí, hermano no es el dinero porque la gente piensa que el dinero es el problema no es el amor el amor que le pones a eso el dinero no si el dinero es un recurso que Dios nos ha dado para nosotros poder, hermano vivir para poder nosotros compartir para poder tener una mejor vida Dios nos da la fuerza y reconocemos que todo viene de Él el problema no es eso el problema es el amor donde yo pongo realmente mi amor a eso ese es el problema la gente piensa que por eso yo voy a ser pobre el problema no está en la pobreza que no tengas recursos el problema está en que sabes que si tienes ahí vas a poner tu corazón eso vas a amar más que a Dios y lamentablemente la iglesia del Señor hay mucha gente así y eso viene a ser idolatría para Él porque nos damos cuenta que un poco de recursos que Dios nos da es más importante que Dios y Dios es un Dios celoso tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas usted sabe quien es Job hermano Dios tenía un concepto que yo quisiera que un día el Señor tuviera ese concepto de mí en Job capítulo 1 mire hermano como Dios describía a Job tuvo todo y pasó de todo tuvo riqueza y tuvo aflicción como ningún hombre aquí en la tierra a excepción de Jesucristo que fue que sufrió más que Él pero aquí en la tierra no hubo hombre que sufriera más que Él que pasara lo que pasó pero mire lo que dice Job en el capítulo 22 ya casi terminando en este libro dice versículo 26 se me ayudan ahí los hermanos dice entonces te deleitarás en el todopoderoso y levantarás tu mirada ¿a dónde? a Dios versículo 27 que dice orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás los votos que le hiciste versículo 28 prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brilla adelante de ti en el camino si usted se da cuenta cuando menciona en el versículo 26 entonces te deleitarás hay un gozo una satisfacción porque lo que yo hago lo hago todo para Dios y como Dios recibe ese deleite de parte mía sabe que lo hago porque reconozco que Él es más importante que cualquier otra cosa más importante que cualquier ofrecimiento que haya en este mundo que produce el Señor un gozo simplemente para que yo me sienta bien fíjese cómo es Dios que no solamente es un estado de alegría sino que eso conlleva una reacción de parte de Dios yo no sé hermano cuántos de ustedes realmente han podido ver la mano del Señor en su vida se ha preguntado por qué se ha preguntado por qué Dios ha sido bueno con nosotros aunque muchas veces le fallamos sabe la razón porque en algún momento de nuestra vida reconocemos que lo necesitamos nos doblegamos delante de Él y decimos Señor no puedo te necesito a ti inmediatamente Dios ahí reacciona dice sabes qué yo soy tu Dios yo soy tu Dios y yo voy a estar ahí porque veo que tú estás poniendo tu esperanza en mí y Dios hermanos es la manera en la que nosotros debemos de tener claro los placeres del corazón el cuerpo quiere todo el cuerpo quiere comodidad el cuerpo quiere buena comida buena vestimenta quiere deleites ¿verdad que sí? ¿verdad que a todos les gusta la buena comida hermano? nadie solo quiere pasar comiendo el McDonald's de las hamburguesas ya no de a peso o sea a 1.50 y algo el cuerpo quiere satisfacción el cuerpo quiere estar bien vestido hermano comprasse si puede se compra una ropa de mar que cara cómpresela si puede cómpresela si puede pero no se endeude no use la tarjeta para eso ¿entiendes? o sea si puede comprarse un carro bueno cómpreselo pero dele gloria a él no lo use para presumir aquel que no tiene porque entonces ahí dice mira pobre Tom yo en esta en esta en esta mula grande en este camionzón porque a veces hermano se nos arruina el corazón fíjese que cosas cuando entendemos que ya no estamos poniendo nuestra mirada en él Salomón dijo que quería ver cómo vivían los hombres aquí en la tierra cuando dice debajo del sol está diciendo cómo vive el hombre debajo de la tierra y dice hombre tuve todo como los demás y tenía más todavía porque si usted lo lee es lo que dice Salomón tuve servidumbre tuve cantantes tuve esto construí lo que quise hice lo que me plasió y de dónde cree que le salía eso a Salomón del corazón quizás quería tener más que otros reyes vecinos y al final se dio cuenta que se sentía peor que cuando no lo tenía ¿por qué? porque ninguna cosa aquí en la tierra te va a llenar como lo hace Dios ninguna cosa amados hermanos lo que el corazón quiere muchas veces no es lo que debería de querer para con Dios ahí donde usted está por favor cierre sus ojos